Entonces a lo mejor le cayó un rey hundiendo cerdos Hola de bombardear, llama a américa y vamos a bombardear hiroshima con américa y rusia Bueno, bombardear américa y bombardear peru Yo me voy a la verga, yo me voy a la verga, mejor me voy a ver el stream Romanito, aquí queda verga ¿Qué? Hola Esto es gameplay de calidad, carajo ¿Qué es Karmaland? Karmaland, es una mierda esto En play de calidad de yo agarrando trigo que crece a velocidad y la sobrenatural Deja de joder, la machu no Por molestar No le pegues a la mujer o a la homba o lo que sea Deja de molestar, joder Señor Leo, si fuera inteligente Sí, bro, yo nunca lo he sido, pero a veces me pongo modo... ¡Ay, ¿qué quieres? ¿Sabes? ¿Sabes? No tengo cerebro, pero acabo de tener una idea Nunca tuviste Ya no tengo cerebro, amigos ¡Mierda! Pero se me acaba de ocurrir una idea Ah, sí Ah, ya sí que iba Cada vez que le pegas a un aldeano, sube su precio, ¿no? Sí Sí, hermano Hijos de perra Pues cuántas veces le han pegado, porque estos tipos ya están como al 300% de lo que cuestan A mí me dan las cosas baratas, a lo mejor es porque tú les has pegado No sé O sea, mira, por ejemplo, los granjeros Los granjeros me venden todo bien caro Bueno, les vendo yo todo bien caro ¿Mayosos peruanos? Oh, un golem Oh Un enemigo del fornite ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Un enemigo del fornite! ¡Falté, Léo! ¡Falté, Léo! ¿Qué mierda? Señor, león Si fuera Se están pegando otra vez No, pelo Es que Es que el fin no me está me rando Vino a molestarme, literal No deja de molestarme el maldito Hola, maldita Vamos a tierra Amo y se acaban Bueno, ¿de dónde me está pegando el esqueleto? No, 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 no Tú te quedas acá Tú te metes a la casa Tú te metes a la casa Bueno, ¿de dónde me están pegando? No, no, no 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 Ok, escúchame Vamos a matar a Cinda Me desinstalo el ano, gente Puto golem Ya, mira, a ver, escúchame Tú quédate acá protegiendo la casa Ok Como si fuese un perrito Sí, porque Bueno, quizás no lo será Pero Es que los perros son NPCs En cambio Los jugadores no son NPCs Son personas que piensan Y todo eso O pareces hacerlo ¿Las personas piensan? ¿Casa de Itanhan? Algunos sí ¿Dónde están ahí? ¿Come cucos no? ¿Qué, qué es pensar? Sí, Cinda, es cierto Tienes razón ¿Qué es pensar? Me renta más este farm ¿Qué come? Ok Un peeling Ok, ahora tengo que buscar Calamartos No sé si me haces oro Pero Creo que ya voy a tener No Puede que no tengas Ya nos estamos de verlocutor ¿En qué afectan mis stands ¿Qué? ¿En qué afectan mis stands En Bedwares Pensar ¿Qué? ¿Yo qué hice ahora? ¿Dónde me hace TP? Ok Ah Pues dile que acá no hay comida Ahí se va yo Dejen de joder, venezolano Sabían que el Wither Es un venezolano que comió una vez Que comió una vez a la semana Y así se puso el Wither Bueno, el DAX Está a estar este LOL Que si puedes hablar En el server, si Puedo hablar en Discord Que le hacen a la vaca, cochinos Cerdos cariosos Están haciendo un pobrecito aquí Puente esquizón No mames Ah, mira que bonito La yukary no habla en Discord Porque en realidad es hombre Hijo de perro La yukary no habla por acá Porque es hombre Era más sino de chisín Señor leo todo un basado Llegué Hola Llegué mi abogadra Hola 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 Se escucha por fin Vivas en una estación petrolera Sonidos de helicóptero Que onda con el audio Este wey Debo el ventilador Y yo estaba pensando Ya que eran Mis audífonos Algo así Descuida yo lo hago Nunca me cayó bien Mierda Este hijo de perro Sabes donde trabaja Hola Listo Toma una hacha que tengo aquí Se escucha mejor ¿Se escucha mejor ahora? ¿Qué? Joder Esta tiene No jodas Se cayó de una escalera Ah puto Dumb ways to die Hola ¿Se escucha bien ahora? ¿O se escucha bien como el orto? Sí Ya bien Estoy escuchando un poco Para el orto Pero por lo menos Entiende Dios ¿Seguro? ¿Nuegro? 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 Mejor ahora ¿Sabías que Pony de Digital Circus Se basó en señor Leo? Sí Ellas Ellas ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien ahora? Ya, ya, ya No way ¿Por qué? Ya se fue ¡Van acá pinche prieto! A ver Dios ¿Tú qué me ves? En conclusión Pony se copió El señor Leo ¿En conclusión? ¿Pony está bien? ¿Ven? ¿Tú qué ha pasado? ¿Tú qué sabe la verdad? Yo te doy un giga Yo te doy un giga ¿Por qué se desaparece? Voy a comprar Azaas de diamante Para subir A este Este hijo de puta ¿Desaparece cuando? ¿Cuando le pego? ¿What the fuck? Bueno, baja ¿Tú, tú, tú, tú? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Se le buguea el audio otra vez No juegas Se metió algo con los alienos Me matabas arruinando las plantas Lo llevabas Que me pasa culo Pero jodes macho Dejate arruinarme las plantas Jodes tío No ya A tomar por culo tío A ver La risa del Dilan Le salió la risa del Dilan A tomar por culo Le salió la risa del Dilantero A ver Estos dos ya crecieron Ahora hay que hacer que formique El grande con el pequeño No No Donde te sentaste Donde te sentaste Es como lanzar una bomba Una islita wey No mames Que pedo Hiroshima Pues ni modo Así es la vida No me refiero a eso No me refiero a eso Que uno de los dos agarre el trabajo Te imaginas que la mamá del Dowie vea esto Sería tan chistoso Eso nunca pasara Mamá re wey A ver Ahora necesito una cama para estos dos Estos dos No ¿Dónde se salió? ¿Dónde se salió? Mi pérdida Hola Hola Ahora sí Vamos a hacer que el grande Se le introduzca al niño Ok No wey Deja de decirlo así Yo digo las cosas como son Y de verdad Estos van a formicar Van a tener una revolcada ¿Sabes una buena forma de decirlo? Sin que suene tan mal Que van a tener una noche de pasión Mis noches De sexo Mira le puedes poner a uno Estados Unidos y ahora Y al otro Japón Para que uno le tire su bomba En su ciudad Vieron que asco Hola Ahí está Tú eres anormal Deja de poner bloques así A ver con que uno ya tenga trabajo Ahora sí pueden ensartársela mutuamente Porque no sé cómo funciona la biología de los aldeanos No wey No wey no puedes decir eso Esto es un canal family friendly A ver Dowie suenas como pedófilo ahora ¿Puedes que se pague el macho herido? Bueno yo que sé Cada día me acerco más al... Por tu pasuras como pedófilo wey Por tu pasuras como pedófilo wey Por tu pasuras como pedófilo wey Es que cada vez... Es que sabes Soy youtuber de animación Deja de estar ansioso Deja de estar ansioso Eres youtuber de animación No de Minecraft Dowie deja de estar ansioso Deja de estar ansioso Deja de estar ansioso De veras Deja de estar ansioso Y un poco cayó desde muy alto ¿Dónde se murió? Es que saben Ya estoy creciendo En... En... En Youtube Pero Dowie deja de estar ansioso wey Deja de estar ansioso Deja de estar ansioso Deja de estar ansioso Lana la nuda Dowie mejor mírate los videos del minus 8 Del minus 8 Del minus 8 ¿Cómo... ¿Cómo conoces al minus 8 si tienes 11 años? Ehhh... Por el mami Por el mami Pero es que de verdad ¿Cómo conoces al minus 8 cuando... Por el mami Con 11 años? Por el mami Por el mami Por el mami Toma Por el mami Te estoy diciendo que por el mami No, bro, bro, bro Le digo algo Esto está escalando ¿Qué pasó? ¿Sabes? ¿Por qué el minus 8 le dice... Este se puso el nombre del minus 8? ¿Por qué le gustan los niños de 8? ¡Ahhh! ¡Qué mierda! ¡No lo voy a cerrar! 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 Pizzetower Pizzetower be like Dowie coloca Pizzetime Dowie coloca Pizzetime La p...la p..la puedo catararear Osea que mejor lo pondré en mi celular en mi celular Que? acaso crees que cantó mal PIN QUERES flesh No es que cantes mal es que simplemente M... De que se ganan $12 Osea que ¿que? ¡Poo!